Bienvenidos, queridos hermanos, al día de hoy, lunes 15 de junio del año 2020. Prácticamente estamos ya a la mitad del año 2020 y yo estoy consciente de las palabras y de todo lo que Dios nos habló de este año y sigo lleno de fe para ver el desenlace. Yo sé que todo esto parece ser una tragedia, pero muchísimas veces de las tragedias emerge la bendición de Dios y emerge un crecimiento espiritual. Fíjese, yo comentaba con alguien que en 1882 vino el Evangelio a Guatemala. Se abrió una luz para este país, era el sentido de la iglesia protestante, y empezó a crecer la iglesia. Y luego se dividió, usted se recordará, en cuatro ramas, los nazarenos, los centroamericanos, los presbiterianos, allá en el oriente del país, los amigos, los amigos que vienen de los cuáqueros, menonitas, etc. Se repartieron el país y comenzó el Evangelio en Guatemala. Para los que no son guatemaltecos y nos escuchan desde otros países, esa es nuestra historia, desde 1882. Y luego tuvimos casi 100 años, en los cuales el crecimiento fue difícil, muy difícil, sacrificado y además lento. Entonces arribamos al final del año 1975, prácticamente 100 años, casi 100 años, 93 años. Y el Evangelio en este país había crecido de cero al 1.4%, algunos dicen que al 1.6%. Bueno, no es mucho, ¿verdad? Pero el 4 de febrero del año 1976 vino el terremoto. Guatemala fue sacudida, no exagero si le digo que el país entero fue sacudido. La línea del terremoto viene del noreste hasta el suroeste del país, así en diagonal. Y en cosa de tres minutos, a las 3 de la mañana precisamente, tuvimos nosotros unos 35.000 muertos. Muchas personas piensan que son muchos más porque algunos perecieron soterrados y que no pudieron contabilizarse. Fue una tragedia enorme para Guatemala. Guatemala. Todos, sin importar nuestra edad, todos salimos a colaborar. Pasó algo muy curioso. Se formó un espíritu de unión, de colaboración, de cooperación. Y como le digo, sin importar la edad, sin importar la clase social, toda Guatemala, desde el presidente, que en ese tiempo se llamaba general Shell Lauguerud, desde él hasta el último guatemalteco, todos volcados para ayudar a nuestros semejantes. Nos dio un sentido de solidaridad muy particular. Y luego pasó otra cosa. Nosotros teníamos en ese tiempo una polarización de iglesia católica e iglesia evangélica. Era una división fuertísima. Casi, usted no podrá creer, pero está documentado, que en 1972, fíjese, 1972 todavía apedreaban a los evangélicos y a las iglesias evangélicas en Antiguo Guatemala. Parece increíble, pero así sucedía. Había una confrontación muy seria entre ambos. ¿Por qué? Porque solía predicarse la división. Era común predicar en contra de los santos, en contra de la Virgen María, en contra de ahí. Era una predicación en contra más que una predicación a favor. Por supuesto, estoy generalizando. No todos eran así, pero había ese sentimiento. Yo en ese tiempo estudiaba en un colegio católico y eso es lo que yo percibía. Quizás no es exacto, yo le estoy contando mi percepción personal. Vino el terremoto y sacudió al país. Sacudió al país y nos dio ese sentido de solidaridad y pasó un milagro. A partir del terremoto, vinieron muchísimos misioneros a ayudar. Por ejemplo, la misión Billy Graham ayudó muchísimo. Se fundaron unas colonias que se llaman Carolingia. Es decir, se hizo muchísimo trabajo misionero. Vinieron unos misioneros de California y dieron a luz lo que se llamó la iglesia Verbo. Nació la iglesia Fraternidad Cristiana. Nacieron una serie de iglesias que ya no se llamaban iglesia evangélica tal y tal, sino que iglesia cristiana. Y el mensaje, yo siento, esta es mi particular impresión, cambió. Y se empezó a predicar a Cristo y a Cristo resucitado. Y en lugar de señalar la división, en lugar de profundizar en la polarización, se profundizó en la unidad. Y entonces crecieron muchísimos movimientos, incluso creció un enorme movimiento carismático dentro de la iglesia católica. Carismático me refiero con los dones del Espíritu Santo, una cosa muy linda. Y también las iglesias cristianas comenzaron a crecer y crecer y crecer. Bueno, 20 años después, fíjese, habían pasado 93 años para llegar al uno punto algo. En 20 años habíamos llegado al 25% de la población y ahora se habla del 50% de la población. Entonces, en términos numéricos, el terremoto, que fue una gran tragedia, trajo una gran bendición y un gran despertar, un gran avivamiento. Y lo que yo llamo hambre y sed de Dios, hambre y sed por la palabra del Señor. Y mire usted, millones de creyentes el día de hoy en este país, en Guatemala. Y no sé, no he profundizado, pero sé que en muchos países de América Latina también hay un crecimiento enorme. Bueno, esto habló del caso nuestro, del caso guatemalteco. Entonces, se lo pongo como una ilustración. No estoy diciendo ni que es un modelo, ni estoy diciendo que es un método, ni que tampoco se tenga que repetir. Solamente lo uso como una ilustración. Esta pandemia puede hacer que la gente tenga miedo, estrés, pena, etc. O puede hacer que la gente voltee sus ojos a Dios. Este es nuestro trabajo. Ayer me tocó a mí leer un pasaje precioso en el Evangelio según San Mateo, donde la palabra de Dios nos manda a ser discípulos a todas las naciones. Y yo les leía un devocional de Carlos Spurgeon, del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, inglés. Y les leía que él quedó atónito, dice, y varios días no podía quitarse de la mente ese pensamiento. ¿Cómo puedo yo predicar a todas las naciones? Y claro, el Señor dice primero que toda potestad y autoridad la tiene él. Por tanto, que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio. Y número tres, que él estará con nosotros para siempre. Esto habla entonces del poder de Dios, del propósito o plan de Dios y la seguridad de la presencia de Dios. Ahora imagínense nosotros, que podemos dirigirnos a una cámara, que podemos dirigirnos hoy a cualquier lugar del mundo. Yo leo los comentarios, estaba tan motivado y emocionado de leer que nos escuchan en Dubái y los Emiratos Unidos. Me emociona, me emociona. En Europa, en Oceanía, en Asia. Es una cosa extraordinaria que podemos llegar a todas partes. Imagínense lo que va a pasar en las próximas semanas cuando echemos a andar nuestro programa del discipulado virtual. El discipulado virtual no es más que el desarrollo del pacto de santidad. Queremos ser discípulos, queremos vivir en santidad, queremos vivir en pureza dedicados a Dios. Y queremos, sobre todo, hacer su voluntad. Entonces, vamos a tener diversos grados y diversos estudios para que todos podamos ser discípulos y también discipuladores. Y yo tengo fe y confianza en Dios de que esto se va a esparcir por las naciones de la tierra. De primero en el mundo hispano parlante y después comenzaremos a hacerlo en otros idiomas. Dios va a hacer algo tremendo. Y nos dio la oportunidad, para mí, esta pandemia ha sido una bendición. El poder llegar a la casa de usted todos los días. El poder estar en la presencia de Dios orando por ustedes, clamando por cada uno, uniendo a la iglesia. No me refiero solo a la iglesia, al Shaddai, a la iglesia en general. Invitándole a usted a hacer el ejercicio de gratitud. El que demostremos a Dios que estamos agradecidos por todo lo que Él nos da y nos hace. Número dos, el pacto de santidad. Número tres, el escudriñar la palabra de Dios. Número cuatro, el ir a las profecías. Para mí esto es emocionante. Y la retroalimentación de ustedes, cuando ustedes me escriben, cuando ustedes me mandan sus comentarios, me emociono. Entonces, quiero pedirle que se suscriba ahí a nuestro canal en YouTube. Y quiero pedirle que se lo mande a sus amistades. Que crezcamos una red enorme para que podamos llegar con la palabra a todas las naciones. Pero bueno, regreso. El día de ayer yo hablé del tema de la fe. Y yo quisiera hoy enfatizarlo. Antes de perder el hilo que tengo en mi mente, no el hilo, perdón, las ideas que tengo en mi mente, quiero regresar. Yo no sé si usted que me escucha durante la semana me escucha el domingo. No lo sé. Pero por usted quisiera yo recapitular lo de ayer y también invitarle para el próximo domingo, para la continuación. Esta semana, como usted sabe, aquí en Guatemala es particular. Nos cambiaron otra vez las reglas. Ahora resulta que el número de la placa, entonces nos va a obligar a grabar los mensajes con anticipación. Hoy lunes tendré que grabar lunes y martes, o lunes, martes y miércoles. El miércoles tendré que grabar y el domingo no lo puedo hacer en vivo, entonces tendré que pregrabarlo. En fin, esos ya son datos técnicos que no sirven para nada. Lo interesante es regresar a la palabra de Dios que yo daba ayer y que me tiene tan conmovido. Para mí es una revelación. Bueno, yo le decía de esta manera. O sea, sabemos y toda la vida citamos que Dios es amor. Por supuesto, y Él es amor, así lo dice la palabra. También citamos que Dios es espíritu. Por supuesto, también dice la palabra. Y luego tenemos una serie de características y atributos de Dios. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es todopoderoso, Dios es la sabiduría. Y tenemos muchísimos atributos para describir al Señor. Pero pocas veces usamos la expresión Dios es Dios de fe. Es igual que Dios es amor, Dios es fe. Dios es un Dios de fe. Mire, Dios usó la fe para crear todas las cosas. Cuando Él dijo que sea la luz, su palabra llevaba fe creativa. Un milagro creativo. Eso es igual que cuando sale un miembro en una persona, un nuevo miembro, un nuevo pulmón, un nuevo riñón. Cuando Dios hace crecer una pierna. Es exactamente lo mismo. La palabra de Dios tiene poder. Ahora, dice que Él creó todas las cosas con su palabra. Y que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, Dios nos está demostrando cómo actúa en fe. Y luego nos deja a nosotros una revelación. A mí esto me tiene conmovido. La palabra de Dios, la Biblia como la llamamos, es en realidad un tratado de amor. Una revelación que Dios le da a este ser creado, ser humano, varón y hembra, hombre y mujer, que Dios creó para tener compañía. Para sacar de ahí, de este ser humano, sacar una novia. Y que esa novia sea la esposa del Cordero y reine con Cristo por los siglos de los siglos. Esto es una verdadera carta de amor. Y toda la Biblia, fíjese usted, es una revelación, la revelación de Jesucristo. Hemos tardado para ir llegando hasta ahí, pero ahora lo tenemos clarísimo. No solo por los discípulos, se acuerda usted, allá en el camino de Maús. Sino que ya entendimos nosotros la relación de las profecías del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ahora entendemos que no podemos nosotros interpretar Apocalipsis si no tenemos a Isaías, Jeremías, Zacarías, Daniel, Ezequiel, etc. Entendemos que es la revelación de Jesucristo. Entonces, ahora comprendemos nosotros que la Biblia es la revelación que Dios le da al ser humano. Fíjese, Dios, el Creador, el Olam, el Eterno, el Todopoderoso, Dios, desde la eternidad baja al nivel del ser humano y le da un mensaje que se llama la Palabra, que se llama la Biblia, Logos, al ser humano para que lo pueda entender. Para que el ser humano pueda vivir, subirse, por así decirlo, a esa dimensión de Dios. Entender, por ejemplo, esto que es complicado de entender. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. No es fácil de comprender. Nosotros volteamos a ver y decimos, estamos aquí en la Tierra, mire, nosotros tenemos cinco sentidos. Entonces, qué maravillosa la enseñanza de E.W. Kenyon, que yo le decía a usted cuando él predicaba ya hace muchísimos años. Hay dos clases de conocimiento. Uno es el conocimiento sensorial. Este es el que aplican todas las personas todos los días en la calle. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Toda la información le entra al ser humano, al cerebro, por esos cinco caminos. Eso se llama conocimiento sensorial. Pero ese conocimiento sensorial no le permite a usted ver a Cristo, ver al Espíritu Santo, creer en la Trinidad, creer en el nacimiento virginal de Cristo, creer en el rapto. Eso solo viene por los cinco sentidos. Entonces, Kenyon nos enseña y dice, hay otro tipo de conocimiento, que es el conocimiento por revelación. Y este es el punto exacto. Dios, que es Espíritu y que es Dios, en su infinito amor y misericordia, en su compasión, crea a un ser. Lo hace del polvo de la tierra. Lo crea, sopla aliento de vida, lo cual le da un alma, y este ser es Espíritu. Pablo le escribe a los tesalonicenses y les dice, somos Espíritu, alma y cuerpo. Otra manera de decirlo es, somos un Espíritu, eso es lo que somos, somos Espíritu. Pero tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Voy a tratar de describirlo porque es importante. A ver si repito las cosas, téngame paciencia. El Espíritu del ser humano tiene tres partes. Una se llama intuición. Esta es la parte intuitiva, por supuesto, valga la redundancia, donde usted percibe las cosas. Usted siente, usted percibe, usted recibe de parte de Dios. Cuando viene una profecía, cuando viene una palabra de ciencia, cuando viene una palabra de conocimiento, cuando hay discernimiento de espíritus, es ahí donde usted lo percibe, en esa área que se llama la intuición. La segunda se llama la comunión. Este es el asiento, es un lugar físico, no, no un lugar físico, perdóname, porque estoy hablando del Espíritu, ¿verdad? Es el lugar donde el Espíritu Santo viene a posarse adentro de nuestro espíritu. Ahí se da la comunión con el Espíritu Santo. Cuando usted ora, ahí es donde tiene comunión con el Espíritu Santo. Cuando usted habla con Dios, cuando usted ora en lenguas, cuando usted recibe de Dios, ahí es ese sitio, la comunión. Y luego hay uno tercero que se llama la conciencia. La conciencia, esto lo tenemos todos, desde que éramos niños aprendimos de la conciencia. La conciencia lo guía a uno, la conciencia es una especie de brújula que le dice bien o mal. Bueno, se recuerda que dice la palabra que le escribe su ley en nuestros corazones. Bueno, eso es la conciencia. Nadie tiene necesidad que le digan si esto está bien o está mal. Todos sabemos cuando está bien y todos sabemos cuando está mal. Que querramos disfrazarlo es otro tema. Y que también por causa del pecado repetitivo y repetitivo y repetitivo se cauterice la conciencia, ese es otro tema. Pero yo estoy hablándole a creyentes, estoy hablándole a personas que quieren seguir a Cristo. Entonces, el espíritu que Dios nos dio tiene estas tres áreas, intuición, comunión y conciencia. Y luego nos da una segunda área que es la fusión del espíritu y del cuerpo para poder unirlos. A ver, voy a usar el lenguaje moderno. La interfase entre el espíritu y el cuerpo es el alma. El alma es parte material y parte inmaterial. Fíjese usted, el alma tiene también tres partes. Emociones, voluntad y mente o intelecto. Entonces, fíjese, las emociones son esa parte del alma donde nosotros sentimos. Entonces usted dice, yo siento amor, yo siento odio, yo siento que estoy enamorado, yo siento que amo a Cristo, yo siento que adoro, yo siento que alabo, yo siento pena, yo siento dolor, yo siento pesar. Todas las emociones. ¿Y dónde las colocamos siempre? Aquí, así decimos, que están en el corazón. Es interesantísimo, porque están en el corazón. Pero aquí, por eso le decía interfase, fíjese, las emociones son inmateriales. Pero están en el corazón. Sí y no, porque el corazón al final es una bomba que bombea sangre. Es un músculo. Entonces, pero ahí están, ese es el lugar. Entonces, esa es la conexión entre el espíritu y el cuerpo, el alma. Bueno, dice emociones, la número dos, la capacidad volitiva, la voluntad. La voluntad es esa capacidad que tenemos de decir, yo quiero hacer. Voy a estudiar, voy a leer, voy a lograr, voy a trabajar, voy a prosperar, voy a salir del pecado, voy a hacer un pacto de santidad. La voluntad es esa capacidad volitiva. Miren, mi papá solía hablar de un tema, que por cierto él era fuertísimo en eso, decía fuerza de voluntad. Así decía mi papá. Era tremendo mi papá cuando tomaba una decisión, lo hacía. Eso es fuerza de voluntad. ¿Dónde queda la voluntad? Aquí atrás. Por eso dice, hombres de dura servicio. Es interesante, aquí queda, es el lugar más fuerte. Incluso en un animal, ¿cómo hacen para domar a un caballo? Le tienen que pegar ahí en la cerviz, hasta que dobla la cerviz. Por eso Dios se refiere a nosotros como gente de dura cerviz, porque no ceden su voluntad. No como usted y yo. Nosotros queremos ceder toda la voluntad a Dios. Pero bueno, déjeme continuar. Entonces tenemos emociones, voluntad. Y la tercera se llama mente o intelecto o capacidad intelectual, como usted le quiera decir. Obviamente, yo le pregunto, ¿dónde queda la mente? Y usted me va a decir, aquí, en el cerebro. Pero sí, parcialmente, por eso le digo que es una interfase. Es lo que Dios usa del espíritu al cuerpo. Entonces coloca la mente ahí en el cerebro. Pero usted nunca ha escuchado de una operación que los neurólogos puedan hacer, que dicen, le voy a abrir el cerebro y entonces le voy a extirpar los malos recuerdos que tiene de tal cosa, o le voy a quitar este odio contra fulanito. Por supuesto que no se puede, ¿no? Sin embargo, sí es cierto. Es el cerebro la sede del intelecto. Es el cerebro la sede de la capacidad intelectual. Entonces resulta que tenemos emociones, intelecto y voluntad. Y luego el cuerpo también tiene tres partes. Es una cosa maravillosa. Mire, el cuerpo tiene más o menos 50, de 50 a 53, trillones de células. Con este dato basta para destruir toda la teoría evolucionista. ¿Cómo pueden estar 50 trillones de células en una economía perfecta? ¿A qué se refiere, hermano Harold? Bueno, se lo voy a decir. A ver, le voy a pedir yo a Luis Lemus que nos haga el favor de ponernos unos números en la pantalla para que usted pueda hacerse esta imagen. Fíjese, pues. No voy a decir 53, es entre 50 y 53. Usemos 50. 50. Y le ponemos tres ceros. ¿Cómo se llama eso? 50 mil. Bueno, 50 mil es un número bastante normal para nosotros. Ah, 50 mil personas en un estadio, o 50 mil quetzales, o 50 mil dólares, o 50 mil de lo que sea. No es un número difícil de imaginar 50 mil. 50 mil habitantes. Bueno. A ver, pongamos otros tres ceros. Entonces, ahora tenemos 50 millones. Es bastante, ¿no? 50 millones, son seis ceros. 50 millones, empezamos a pensar, ¿qué país tiene 50 millones? Bueno, no Alemania, porque tiene 70. Francia, 60. Empezamos a pensar. Tampoco es tan difícil imaginar 50 millones. Sobre todo si hablamos de población. Centroamérica. Centroamérica tiene más o menos 40 millones. En fin. Luego, pasamos y le ponemos tres ceros más. Entonces, ahora son 50 mil millones. 50 mil millones. Bueno, acá los guatemaltecos empezaríamos a pensar en el presupuesto nacional, ¿no? Es un poco más de eso. Pero tampoco es difícil de imaginarse. Esto en Estados Unidos, o en inglés, se llama billions. Y por eso a veces lo traducen billones. La verdad es que no existe la palabra billones. Serían 50 millardos. ¿Qué quiere decir 50 millardos? 50 con tres ceros, con tres ceros y con tres ceros. Son 50 mil millones. Bueno, sumémosle tres ceros más. Ahora ya tenemos 12 ceros. 50 mil miles de millones. Esos son trillones. Un trillón es mil millardos. Bueno, eso es lo que nosotros somos. Somos 50 trillones de células. Y cada una de esas células tiene moléculas. Y cada una de esas moléculas tiene átomos. Y cada uno de esos átomos tiene protones y electrones y neutrones. Y cada una de esas tiene subatómicas y después vórtices de energía. Es una cosa maravillosa. Y todas estas 50 trillones de células operan en una economía perfecta. ¿Qué quiere decir economía perfecta? Miren, se alimentan unas a las otras, se cuidan unas a las otras, se protegen unas a las otras, se comunican unas a las otras. Es una cosa maravillosa. Están en un equilibrio, cuando hay un desequilibrio, hay una enfermedad. Pero estoy hablando de una persona sana. Está en un equilibrio 50 trillones de células. Esto es el cuerpo humano. Y está formado de tres partes. Está formado de sangre, carne y huesos. Y miren cómo operan de perfecto. En los huesos se produce la sangre. La sangre fluye y mantiene la carne, los músculos. Y los músculos sostienen a los huesos en un círculo virtuoso perfecto. Esto es el ser humano. Espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ¿por qué estoy hablando yo de este tema? Porque Dios, este es mi punto, este es mi punto esencial. Dios Todopoderoso se rebaja o desciende, ¿cómo le digo yo? Al nivel del ser humano para comunicarse con el ser humano y le da un libro que se llama la Palabra de Dios, que se llama la Biblia, que es la revelación de Jesucristo, que al mismo tiempo la revelación de Dios, que al mismo tiempo la revelación del plan de Dios, del propósito de Dios, del poder de Dios. Es una cosa extraordinaria. Y este libro nos da a nosotros, nos produce, a ver cómo lo voy a decir. Mire, este libro produce en nosotros algo sin lo cual no podemos vivir los creyentes, que es la fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Entonces, el Señor nos ha dejado este libro maravilloso como una revelación de donde nosotros obtenemos vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hay historia, hay sabiduría, hay profecía, hay revelación, hay entendimiento, hay guianza, todo hay en la Palabra de Dios, todo. Y entre nosotros más la escudriñemos, más riqueza tomamos. Pero, ¿qué es lo que produce? Eso es lo que me interesa. Produce fe. Produce fe en nuestro corazón. Dios es un Dios de fe. Creó todas las cosas por la Palabra de su poder. Cuando Él decidió hablar, su poder, el ser Dios, el poder de su Palabra, el poder de su trono, el poder de la Deidad, respalda las palabras y crea. Crea la luz, crea los cielos, la tierra, el ser humano, la luna, el sol, todas las cosas las crea por su Palabra. Luego nos dice Hebreos, capítulo 11, verso 3, nos dice, todas las cosas las sostiene por la Palabra de su poder. Luego nos dice, o Hebreos 11, 6, que es imposible agradar a Dios sin fe. Es decir, nosotros somos seres de fe naturalmente, porque somos hijos de un Dios de fe. Entonces, la fe para nosotros es como el agua para los peces. Es el sitio, es el ambiente, es el lugar donde vivimos, donde nos desarrollamos. Por eso dice, en Hechos 17, en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Nosotros somos seres de fe. Eso es lo natural para usted y para mí. Entre más leamos la Palabra, más fe va a venir a nuestro corazón. Cuando Dios fue a la cruz del Calvario y se llevó mis pecados, se llevó mi naturaleza pecaminosa, me dio a cambio su justicia y me dio su naturaleza. Y con ella, dice la Palabra, venía una medida de fe. A todos nos fue dada una medida de fe. Esto es como la parábola de los talentos. ¿Qué vamos a hacer con esa medida de fe? Ahora nos toca a nosotros hacerla crecer y florecer. ¿Y cómo? A través de la Palabra. Ahora, dígame usted, a ver, voy a hacerme yo mismo una pregunta. Si usted me preguntara a mí, dígame, ¿cómo crezco en fe? Bueno, número uno, por la Palabra. Y número dos, por la relación con Dios. Un hermano muy amoroso me mandaba una pregunta respecto a lo que yo prediqué de sueños y visiones. Y me decía, ¿cómo sé si es de Dios? Bueno, cuando nosotros crecemos, escuchamos la voz de nuestra madre. ¿Se ha fijado usted? Y usted doy a diez señoras, pero usted distingue a su madre. A mí me llama la atención. Es una cosa curiosísima. Yo he visto esto varias veces. Me gusta experimentarlo. Ahí va usted al supermercado. Y un niño grita, mamá, porque se perdió entre los pasillos del supermercado. Y una señora dice, sí, y va y se junta. El niño reconoce la voz de la mamá y la mamá reconoce la voz del niño. No son diez señoras que dicen, sí, sino justo la madre. Así dice que el pastor conoce la voz de las ovejas. No es cierto. Entonces, así va a reconocer usted la voz de Dios. Cuanto más tiempo pase usted con el padre, en oración, en la palabra, en alabanza, en la adoración, más va a reconocer la voz de Dios. Ahí nuestro ser se nutre de fe. Mire, perdónenme que tomé lo que parecería un desvío hoy para hablar de este tema de la fe, pero es tan importante. Sobre todo en este tiempo. Usted y yo necesitamos tener la claridad, la convicción de que estamos en las manos de Dios. Eso tiene que ser para nosotros básico. Saber que Dios está a cargo de todas las cosas. Como lo dije en un programa que me pidieron que grabar el otro día, una vez que yo estaba en una crisis enorme, me llamó el hermano Lester Sumrall. Era de pocas palabras el hermano Lester. Yo voy al teléfono, aló, y me dice, hey, te amo para recordarte que Dios aún está sentado en el trono. Bueno, tiene toda la razón del mundo. Podremos estar viviendo lo que sea, querido hermano, querida hermana, pero Dios sigue sentado en el trono. Bueno, yo por mi lado estoy leyendo y estoy estudiando. Fíjese que todos los días me encuentro tesoros aquí en mi biblioteca. Estoy registrando todas las cajas. Estoy emocionadísimo. Y voy a aprovechar que ahora mañana no se puede salir y no podemos grabar mañana. Voy a aprovechar para leer. Tengo dos libros acá maravillosos. Uno es O Jerusalén. Esta es una historia moderna. Como dice el subtítulo, un libro especial para entender las raíces del conflicto árabe-israelí. Pero el otro es uno maravilloso. Se llama Jerusalén, la biografía. Y este es un libro clásico. Yo voy a leerle unas partes a ustedes porque estoy muy emocionado. Pero quiero entonces hacer una serie de cinco programas sobre el nacimiento de Israel. Y quiero mostrarle cómo Dios, todo lo que Dios habló, sucedió. Pero también quiero hablarle de historia porque a mí me gusta la historia y creo que enriquece lo que vamos todos los días aprendiendo. Así que no me olvido, todavía tengo que regresar al momento de la dispersión del pueblo de Israel a mostrarle cómo fue que el monte del templo paró teniendo una mezquita y paró teniendo el domo sobre la roca. Y luego entramos de lleno a nuestro estudio del tercer templo. Por hoy lo dejo. Que Dios le bendiga.